Ahí, en pantalla al Vasco. Estemos atentos a eso. Atentos cuando miramos ahí, en pantalla al Vasco. Rodolfo Martín, arrojación de Emiratos Árabes Unidos. Intentando llegar por el centro. La venido, gran ambiente, una locura esta selección de Argentina. Argentina, ¿no? ¿Cómo llaman? No, no está al 100%. Te diría que esta es una prueba para Marcos. La pelota para McAllister. Encontró primero Rodrigo Depol. 3 a 0 fue 3 a 0. 3 a 0 también. Goles de Lautaro y doble T. Messi lleva al central. De la Argentina. Jugó en el Villarreal, exactamente. El este en el balón parado. Ramadán con el centro. Buena de N. Gracias. Para mí, si es un plan, el futuro. Gracias.